Música Comerciantes del mercado sur de la ciudad de Matagalpa manifiestan que las ventas han estado bajas, pero que esperan que estas mejoren en el próximo mes, debido a esto se están abasteciendo de productos alusivos al mes de las madres. Vamos a decir que un poco baja, verdad, porque realmente hay días que si uno vende, hay días que no, como todo negocio. Pero bueno, preparándonos para esperar, ya viene la fecha, es importante, verdad, como se acerca el día de las madres, y adquiriendo productos como sandalias, zapatos bajitos para señora, le estamos ofreciendo falda, blusa, vestido, una variedad. Estamos preparando porque se nos aproxima la fecha del 30 de mayo, nos estamos preparando con lo que son las coronas artificiales, que son finas, de tela troquelada, y se llevan un proceso de elaboración más lento, entonces tenemos que ir trabajando en las coronas. También tenemos lo que es la gran variedad de flores naturales y flores importadas. Sí, va a haber una gran variedad para la fecha que es del 30 de mayo, vamos a tener rosas importadas, rosas nacionales, que para las madres que están vivas les gusta regalarles las rosas. Y las flores sirven muchas veces para demostrar el cariño hacia las personas, por esto los comerciantes se están preparando y abasteciendo sus tramos con una gran variedad de flores. También estamos preparándonos ya todo lo que es el surtido de flores naturales y artificiales, entonces pues aquí tenemos dos puestos con respecto a lo que es las flores, frente al mercado Lacotran Sur, en la entrada principal de Lacotran Sur, y frente a la farmacia Ociri Sur. Por los momentos sí está un poco baja lo que es el abastecimiento de la margarita, por lo que lleva a un proceso más largo, pero sí para la fecha especial sí vamos a tener una gran cantidad para atender a nuestros clientes. ¿Los precios no han variado? Por los momentos no varían, pero sí, aproximándose la fecha del 30 de mayo, sí tiende a subir un poco la flor. Y es que las expectativas de parte de los comerciantes son muy buenas, ya que esperan superar las ventas para el próximo mes. Desde Matagalpa informó Erika Rosales.